¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Vamos a comenzar un ciclo sobre los campeones sin corona. Aquellos jugadores, aquellos ajedrecistas que merecieron ganar el campeonato mundial de ajedrez, pero por diferentes motivos. No lo consiguieron. Uno es en un principio porque no lograban conseguir la suma de dinero que pedían los campeones actuales del momento, o porque estos sencillamente los esquivaban y rehusaban enfrentarse con ellos alegando diferentes causas. Otros porque sencillamente, pues bueno, el infortunio, la mala suerte, se dice que no existe en el ajedrez, pero desafortunadamente hay casos donde están plasmados de esa aura del infortunio que impidieron que dichos jugadores alcanzaron el centro mundial. Nadie mejor para comenzar con este ciclo que aquí va Rubistein, aquel jugador extraordinario que ganó torneos, venció a los más grandes de la época. Sin embargo, tanto Lasker como Capablanca, que fueron los campeones mundiales en aquel entonces, le rehusaron enfrentarse con ellos. Igual sucedió con Alekine, aunque ya con Alekine Rubistein había bajado mucho su potencial ajedrezístico. Después de la primera guerra mundial, él quedó seriamente afectado de los nervios y no volvió a ser aquel mismo jugador, aquel brillante jugador de otros tiempos. Sin embargo, vale la pena ver una partida de él de verdad que se ha analizado, se sigue analizando y se analizará por siempre, que es la famosa partida Rotevili contra Rubinstein, con una serie de sacrificios espectaculares que maravillaron al mundo en aquel entonces y aún en nuestros días sigue siendo una auténtica joya del ajedrez mundial. D4, Rotevili lleva las piezas blancas, Rubinstein contesta D5 con las piezas negras, caballo F3, E6, E3, C5, C4, caballo C6, caballo C3, caballo F6, D4, DxC5, aquí era mejor continuación alfil D3. Sin embargo Rotevili pues tomó DxC5. alfil C5, A3, A6, B4, alfil D6, alfil D2, en Roque, D2, esta jugada es un error, se debía haber hecho C4, C5, C5, D5, seguido de alfil D2, D7, alfil D3, DxC4, alfil D4, D5, D5, alfil D3, D8, D8, D2, D2, alfil B7, en Roque, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, F4, alfil C7, alfil C7, E4, torre A, C8, E5, alfil B6, Jaque, rey H1, caballo G4, una excelente jugada de Rubinstein, alfil C7, alfil E4, D4, D4, G3, aquí viene una de las jugadas, una jugada espectacular de aquí va Rubinstein, que hace inmortal esta partida, torre por C3, G por H4, Rotevli toma la dama, otra jugada también perdían, por ejemplo, si jugaban alfil por C3, venía alfil por E4, Jaque, dama por E4, y dama H2, mate, por lo tanto, no servía tomar la torre, bueno, entonces estamos en la posición y toman G por H4, G4, y viene una jugada, otra jugada espectacular de Rubinstein, torre D2, la cabeza del sacrificio de la dama, ahora, toman dama por D2, única prácticamente, dama por D2, en caso que hubieran tomado, dama por G4, gana la simple alfil por E4, Jaque, ahí tendría que jugar torre F3, y viene torre por F3, y no hay nada que hacer, entonces tomó torre por D2, alfil por E4, Jaque, dama por G2, y viene el remate de la partida, la bellísima, torre H3, las blancas abandonan porque sigue mate en 3 jugadas, y eso es todo por hoy, no olviden darle me gusta, si les ha gustado el video, y suscribirse al canal, hasta la próxima.